Esta mañana hemos ido a visitar las Fuenlicolonias. Hay que destacar que un año más, durante los meses de julio, agosto y la primera semana de septiembre, desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada y desde la Delegación de Infancia, hay una oferta muy potente destinada al ocio de los chicos y las chicas de nuestra ciudad. Hay que destacar que estamos hablando de 2.500 chicos y chicas que, de alguna forma u otra, tanto en las Fuenlicolonias, en los campamentos, en otras ciudades donde van a visitar y a pasar una semana, pues de alguna forma ellos pasan su rato de ocio de forma divertida y también es cierto que en una ciudad como la nuestra, una ciudad de trabajadores y trabajadoras, pues también les permite a los padres que los chicos estén ocupados en cosas productivas y en ocio que les va a venir muy bien. Es muy importante porque de alguna forma te garantizas que el chico está bien atendido y desarrollando actitudes que en casa no las podría estar desarrollando y que probablemente tendrías que tirar de algún familiar a alguna persona que se hiciera cargo de ellos. Pero lo fundamental son el desarrollo de los chicos y las chicas. Por poner un ejemplo, hay uno de los talleres muy novedosos este año que ha sido todo lo que tiene que ver con desarrollo informático. Concretamente, se ha puesto en marcha una experiencia que va dirigida a desarrollar todo lo que tiene que ver con el Maincraft, en el que, bueno, pues tenemos 25 chicos y chicas que están construyendo nuestra ciudad, ¿no? Todo esto, pues gracias a la colaboración de, bueno, hemos puesto en marcha todo lo que tiene que ver con el eSport, es el comienzo de una gran aventura para Fuenlabrada y, bueno, pues esto todo tutelado con una persona que está aquí a mi derecha, que es Esteban, que es la persona que de alguna forma, pues está pendiente también de los chicos y las chicas, de aquellas dudas que tienen a la hora de estar jugando con el Maincraft. Cuéntanos un poquito, Esteban, ¿cómo funciona? Pues funciona de que unos niños están construyendo Fuenlabrada, pueden construir las cosas libremente y con esto queremos llegar a que vean la ciudad. Hemos visto que en las fuentes de las escaleras se han puesto un rascacielos, alguno. Sí, han puesto, como pueden construir libremente, pues pueden construir lo que quieran y... Es fácil, ¿no? Sí, es muy fácil, es fácil. ¿Qué te parecen de enseñar a otros compañeros de Fuenlabrada? Pues está chulo porque me gusta enseñar a las personas y me gusta estar con las personas y enseñarles. Bueno, hay que destacar que Esteban tiene 12 años y yo creo que hay que poner en valor la capacidad de estar, pues eso, tutorizando un curso destinado a 25 chicos y chicas, pues tiene su complejidad, ¿no? Porque al final lo que se ocupa es de atenderlos, de resolverle dudas y, bueno, pues destacando que tiene esta edad, yo creo que es muy importante, ¿no? Es un joven valor de nuestra ciudad y yo también quería agradecerle el trabajo que está desarrollando. Bueno, como todas las experiencias piloto, pero que sabes con certeza que van a funcionar, pues se trata de posicionar a Fuenlabrada, a los niños y niñas, que son muchos. Entre 8 y 12 años, el porcentaje de los que asisten a la Fuenlicolonia, pues es básicamente el mayoritario. Pues acercarles algo, pues que ya está en la sociedad, que está especialmente demandado. De hecho, pues nos comentan incluso que los eSports, pues ya se plantea incluso para que sean, pues parte de los Juegos Olímpicos. Y el mundo digital, el mundo donde nuestros chicos y chicas, nuestros niños y niñas se están socializando. Muchos ya son nativos digitales, con lo cual, a una oferta que siempre hemos entendido, que no solamente es de conciliación, sino que es socioeducativa, pues como no, los juegos tradicionales, pero también explorar, pues de la mano de Edetronic, que nos ha ofrecido toda la infraestructura para empezar, como digo, pues una senda, pues de lo que es hacer actividades digitales, pero bueno, que lo estamos haciendo a lo largo del año. También en los talleres que hacemos, pues la Actívate para Adolescentes, pues el tema de los eSports está ahí presente. Así que se trata de una oferta dentro de lo que ya, bueno, pues es una línea de trabajo muy importante para el ayuntamiento. Y la verdad que es que es emocionante, ¿no? El tema de Minecraft, que además es un juego cooperativo, pues el, bueno, hay otras experiencias. Sabemos, por ejemplo, que los niños y niñas de Holanda ya tienen hecho en Minecraft todo el territorio de Holanda y permiten, además, bueno, pues mucha interactividad. Los niños no solamente es que se dediquen a estar construyendo como si fuera un juego de niños. De hecho, participan, pues siendo alcaldes y concejales, haciendo actividades de empresas, haciendo la vida escolar, es decir, una ciudad, digamos, digital en paralelo. Y lo están construyendo. Yo creo que es emocionante y que si tiene, además, un componente educativo, lógicamente, pues mucho mejor.